Esa canción que sigue tiene un mensaje muy especial porque esa canción va dedicada a ese gran ser humano que dio la vida por nosotros a esa personita que dio todo, todo, todo todo por ti y esta es una de las letras más hermosas que tiene Banda Majos yo sé que la conocen muy bien se llama todo, todo te lo debo a ti ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vispera la escala! ¡Suscríbete al canal! No, no quiero ni pensar que un día me dejes Es otra barrera para siempre con mi amor No, no quiero ni pensar en noches tristes Ya no quiero la melancolía en mi existir Porque ya he vivido tantos años todo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo dejo a ti y a tus deseos Se lo dejo a ti por tus deseos Se lo dejo a ti por tus deseos Porque cada tiempo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás Más de amigas Una entera mujer Y porque en cada decisión Se lo dejo a ti por tus deseos Y porque en cada decisión Se lo dejo a ti por tus deseos Te lo dejo a ti por tus deseos Se lo dejo a ti por tus deseos Se lo dejo a ti por tus deseos Se lo dejo a ti por tus deseos Y porque en cada decisión Se lo dejo a ti por tus deseos Que bonitas canciones